Música El lamento lastimero de mujer aconcojada Con que empieza esta danza que se llama chamamé Cuyo nombre al astillido puse ella indignada De verlo muerto a su amante compagé En los bailes orilleros tropechados de paisano Al juntarse mano a mano en un duelo de facón Y cuando apunta el lucero, se la quitando la juya Queda silbando triste un crefín El mi querido aña tuya Zapoca y Alfredo Música Ahí estás en pasito me gusta, sí señor Música Eso es para ustedes mi amigo, eh Para el amigo de Santa Silvina Vengamos Fierro Punta Que no samba, samba, samba Música Otro zapateo En una cancha de tabas por un ojo cualquiera Surge un insulto atrevido Y ya medio engreído Y ya medio engreído se trenza todo el pentejuela Con chillos cubriendo el brazo Facones que se entrecruzan Y como un cuadro sombrío Hay un gente malherido Por la reina del fierro punta Simple click Y se armó la joda, Santi, no le afloje, méjale, méjale Clásicos en la tarde Que siga, que siga, que siga la joda Oh, Alfredo, salva tierra Venga compañero, venga Vamos a compartir, siempre compartimos Venga, siga, con elito Venga, que yo lo voy a filmar acá Sí, señor Muchísimas gracias, Federico More Así suena corazón, sacero, señoras y señores Arriba esos bailarines Y como dice, maestro Cuando suena la ranchada En baile de los jurines Ninguno queda sentado Y hasta el viejo más amargado Que goza como cabrito Al crioso no hay miseria Baila, chupa y pega un grito Me dedico al club de comercio Donde trabaja un varón Él donó su vocación Con cariño y despacito Mucho hay que agradecerle A don Julio Gorocito A don Julio Gorocito Señoras y señores Esto es el show en vivo De corazón sacero En vivo Gracias amigos, gracias Gracias por la buena onda de siempre Dale, dale, dale Con el sol sacero en vivo Para todos ustedes Arriba, arriba Zapaqueadores Vamos, vamos Seguridad Arriba, arriba Los Zapaqueadores Los Zapaqueadores Ahí está Muchas gracias Sí, muchas gracias ¿Qué quieren bailar? ¿Quieren bailar un chapameo? ¿O quieren bailar una chacarera? Nosotros hacemos chacarera también ¿Qué quieren hacer? Una chacarera Walter, ahí piden una chacarera Pero vamos a hacerle con mucho respeto Porque allá están los encargados Que van a hacer folclore Los amigos de Pago Manta Yo no voy a mirar para ahí Puente Carretero Muchas gracias amigo Que trajo la cerveza Muchas gracias Prepárense Que vamos a bailar una chacarera O un gato no hay conmigo Llenado de vaso aquí Salúdenos al hombre Que nos invitó ¿Cómo se llama? Sí señor El amigo de Añatulla ¿No? Añatulla Ahí está Mirá Santiago Sí señor Bueno Una parejita más Para la chacarera Allá lo llaman a bailar Ahí tiene una pareja Eso ahí está Dice que no tiene pareja ahora Mierda que toma lindo Vamos hermanos entonces muchachos Con mucho respeto Chacarerita Chacarerita con gusto A Santiago A ver A ver que se venga la primera Ahí está Una pareja más Una pareja para el amigo de Añatulla A ver A ver hay una pareja para el amigo de Añatulla No hay nada che ¿Cómo que no? Ahí la de la cantina Nuestra amiga Véngase Véngase Va a bailar una chacarera Vamos nomás Ritmo de chacarera Vamos Palmas 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Solito bailando! ¡Segunda, segunda! ¡Con más gusto! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Adentro! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Otro zapateón! ¡Y lo bailamos como en Santiago! ¡Lo bailamos como en Santiago! ¡Lindo bailaron, lindo bailaron! ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Vamos a gatiar! ¡Adentro! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, zapateón! ¡Oh, ese chavo de ahí a tuya le ha sido bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Tres! ¡Las palmas! ¡Adentro! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Suele al corazón, Sachero! ¡Suele al corazón, Sachero! ¡Vamos! ¡Eta, vuelta! Vamos a esconderse, vamos a esconderse Escondido, escondido Y ángelas Adentro Y vueltita, vuelta, vuelta A ver ese chango, santa, santa, santa Oh, ese bailarín Y a ver cómo se porta esa dama Zarañando, zarañando Y ahí nomás Es Palmas Bailamos la segunda con muchas ganas, vamos ¡Junta! Vuelta, 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 vuelta A ver esa moza cómo se porta Vamos a tuya, vamos a tuya Y ese chango, santa, 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 vamos Y nos, vámonos, vámonos, vámonos Chacarera con acordeón, vamos a hacer, eh Chacarerita, vamos Palmas, palmas, palmas Chacarera, chacarera, vamos Adentro ¡Oh, carrito salto salió a bailar! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Zapa, chacarera, chacarera! ¡Vamos, catamarca, chacarera! ¡Vamos, cabrón, vamos! Y vamos a bailar la segunda con muchas palmas Palmas, 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 palmas ¡Esa alegría! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Esa! ¡Ahí nomás! ¡Y nos fuimos! ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Vamos a bailar el gatito ahí! ¡Gato, reba! ¡Eso! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡A dentro! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Zapa, zapa, 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 zapa! ¡Eso! ¡Vamos a prepararnos la segunda! ¡Vamos, chaco, vamos, chaco! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡A dentro! ¡Eso! ¡Eso, amigo de Spodio! ¡Qué lindo que zapatea! ¡Oh, Alecita! Vamos buscando la parte final Eso casi que han quedado ¿Qué vamos a buscar ahora? ¿Un escondido? ¿Qué quieren bailar? ¿Valsecito? ¿Qué quieren? Vamos a hacer un chabame con bandoneón ¿Un chabame con bandoneón? Sí, señor O unos clásicos, búsqueme ahí En Camino a Tres Palmas Ahí está, vamos a incluir ahí eso Bueno, vamos a hacer unos chabamecitos con bandoneón Sí, señor, y vamos dando paso al siguiente grupo Que también está esperando Muchas gracias por la buena onda Va a los chaqueños correntinos Un placer grande verlos, como siempre Gracias a todos por la buena onda Que se venga la melodía a Vuelta de Blandana Que se venga, se va Norión Y que suene De esta manera Abrace, 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 abrace Compañero Saludamos a la señora Que hace Palmas Véngase, pregúntele cómo se llama Lo saludamos Arriba ese bandoneón Vamos Mira el chango de Añatucha Y aquí, y aquí, y aquí, y allá Joda, joda, joda Las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Qué bueno, qué bueno, qué bueno Si supieras que tu amor Ya no está dentro de mí Fue muy triste el beso en años Pero callado partí Por eso si pienso en vos Mi alma no está entristecida Porque a veces el amor Se gana con una mentira Hay dos amores que compiten Por mi humilde personaje Con amor y con coraje Desean unirse a mí Yo no puedo decidir Por temor a equivocarme Por eso pienso quedarme Solitario en mi vivir Están solicitando Parrilla chica por acá Seguro que es un Un saludo en especial Seguro Ahora va a salir todo Camilo a tres palmas También Walter Ahí vamos a complacer A los amigos Santos y Mira ¿De dónde está el amigo Que quería parrilla chica? Después comprar el vino Por ahí estamos Ahí está Muchas gracias Los de Pau Manta Los grandes amigos nuestros Gente de mi Pau Dale que mañana es lunes Vamos que nos vamos a trabajar maestro Como dice maestro Siempre anda rodeado de mujeres A cualquier parte que va Elige que sean gorditas Y que les guste bailar Solteras, viudas o casadas A ninguna se la chica Como les sobra la carne A mi amigo Ruedar Se le dice Parrilla chica Para el amigo que pedía parrilla chica Los saludamos Gracias Se atrajo tu complacido Para los muchachos de la peloteada Ya mirá Para el amigo Camilo a tres palmas Complacemos pedido la tarde Aguante salta Silvina Chaco Tírale cueste Tírale cueste Vamos, vamos Y Alfredito salió a tierra Salió a bailar Aprete, Alfredo Aprete Que lindo chamamé Que es cabino a tres palmas Se le negra hasta el alma Cuando lo siento a tocar También te invito a bailar Con su dulce melodía Y en las rusas me diría Y aquí me estoy expresando Parece estar en el Chaco Provincia de Litoral Gracias por el Zapucay, maestro ¿De dónde es el Zapucay? ¿Satiago de cero? El amigo de Guasayán, rey Lindo lugares Oh, que toque, Brandon No como anoche Porque anoche de junio Según Santi Saludamos Y salió a bailar Nuestra vida Para ustedes Los pavos Santiago del Norte Guachana Alverde 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 Pampa de los Guanacos Claro que sí Pampa de los Guanacos Saludamos al departamento Como? Aguante Pampa de los Guanacos Eso Aguante la barra Los comadores Vamos, vamos Como todo buen paisano Supe tener un montado Era un flete bien montado Montado en muchos lugares Se ha levantado los barriales Sobre mi obero Rosado Siempre venía enancado Con la mujer Que el querido Él fue mi mejor amigo Nunca de a pie Me ha dejado Mi obero Rosado Ruedo Ajá Morito era Arriba esos bailarines Muchas gracias Por la buena onda ¡Mujámoslo, vamos! Aguante el norte Santiago Aguante los pagos De Penevini Alverde Pampa de los Guanacos Presente A los amigos De Cauré Saludamos La señora Acá de dónde es De Roble La gente de Roble Presente Y nos vamos A los pagos De Colonia Ahora Por la ruta 34 Ajá Y nos vamos Rey Definde a Santiago Claro que sí Vamos a Villa Maylin De Roble De Roble Vicha de Mayo Vicha mailinera Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Y ahí nomás Zampa 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 Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Saludando a todos los amigos Muchas gracias Por la buena onda Ha sido un placer Grande Claro que sí Vamos 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 Otra El hombre de Yale Luna De Santi Gómez Rubén Arce Walter Valdari Quienes a los Le dejamos Un abrazo Inmenso El hombre de Corazón Sachero Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por la buena onda Nos vamos Nos vamos Busquen por ahí Dos o tres clásicos Nomás Dos o tres O Eliseo Castillo Algo con los amigos Del Chaco Que quiero saludarles Los amigos Chaqueños Muchas gracias Por la buena onda Nos vamos Muchas gracias Ha sido un placer Sanqueño Ventele nomás Que se venga Que se quede Este título Maestro Hay Con placer Pedido Para los amigos Sanquequeños En el Chaco Gracias Gracias Zapa, zapa, zapateando nos vamos Muchas gracias a los amigos de Figueroa A los amigos de Colonia San Juan Las fiestas patronales que tenemos en San Juan Villa Figueroa es un chocorral Y con eso le decimos gracias Este es para mi amigo de Santa Silvina Claro que si Zapa, zapa, zapateando nos vamos Así se baila el amigo de Ayatubia Así se baila el chamamene, el chaco Allá en las tonterías de viejos zanabirones Quedó prendido en amores con la índia más hermosa Pero brava era la cosa porque el dueño de la China Era un indio bravío que no aguanta el desafío En la guerra y el amor para trobarse su honor A justición la envidia quebrándose allí mi fe Y hoy llora mi chamamene por aquella que era mía Y se quedó en las tonterías en alas de un querer ¡Oh, zapateadores! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Muchas gracias Alfredo querido a todas las organizaciones Chaco y Santiago, los amantes de la música Amantes, los amigos de Santa Silvina ¿Qué parte somos? A los amigos de Santiago, eh ¡Vamos! ¡Aguante, papa, el infierno, chaco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, joda, joda, joda! ¡Vamos, nos vamos! Vayan mis versos sencillos, dedicados para ti Quiero recordarte así con este humilde homenaje Siempre me llevo tu imagen, de paisano y buen balón Decirte en esta ocasión, quiero paustino el estado Que tu recuerdo ha quedado, grabado en mi corazón Muchas gracias familia amigos, ha sido un placer, un gusto Eso, venga, punta y taco, punta y taco y nos vamos Ahora si que nos vamos Muchas gracias a los amigos de Santiago Gracias, ahora si nos vamos, gracias Si señor Aguante el chamamero, veremos pronto si Dios quiere ¡Bueno, bueno! ¡Familia amigos! ¡Ha sido un placer, un gusto! ¡Gracias! Los aplausos, los aplausos, corazón sacero Tenemos Pagomanta, tenemos Pagomanta Che, se nos va a pasar la hora Muy lindo el show chango, espectacular Walter Pedrito, el amigo Que. ¡Pagomanta